Voy a ir a ver, que me han dicho que hay un camión de la basura que ha perdido el control o no sé qué y se ha llevado por delante a un huevo de coches y no sé, voy a ver qué me encuentro Sonido de control No sé qué habrá pasado, pero está ahí lleno de bomberos y policía y por lo visto no se sabe qué ha pasado nadie. Ha sido a las siete y media y se ha llegado por delante al primer coche que está destrozadísimo, el negro, y pum, 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 uno detrás de otro. Así que no veas qué gracia a los dueños de los coches cuando los vean. La que ha liado pollito, vaya tela. Se ha quedado ahí la policía y eso para quitar los restos, está lleno de cristales y tal, y van a quitar los coches, pero no me quedo para verlo. Os lo imagináis, ¿no? Como lo quitarán el coche y pues ya está. Voy a cruzar que no me pillan, jugándomela. Bueno, pues al pie de la noticia, Jonathan Benito, corresponsal en Móstoles. Para más ampliaciones poner a partir de las dos canal sur. Ahí os ampliarán todo lo sucedido.